Cuba Información Durante muchos años y también en la actualidad, los medios de comunicación, o en muchos grandes medios de comunicación, se nos dice que el bloqueo de Estados Unidos a Cuba es una especie de excusa que pone el gobierno cubano para ocultar sus errores. Por eso a mí me ha parecido interesante y realmente transparente una brillante exposición la que hacía Bruno Rodríguez Parrilla, que es el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, cuando presentaba hace unos días el informe sobre los daños económicos en el último año de este bloqueo a Cuba. Y empezaba su intervención diciendo que, es cierto, nadie ignora ni debe ni pretende esconder los errores que son de nuestra responsabilidad cubana, pero que indudablemente el bloqueo a Cuba es la pieza fundamental, el elemento fundamental que torpedea, que obstaculiza el desarrollo económico y social de la isla. Es decir, que son dos cosas distintas, pero que fundamentalmente la economía cubana y el proceso de desarrollo está vinculado a ese gran dogal que tiene sobre su cuello, digamos, que es el bloqueo de Estados Unidos. Y recordaba, 4.680 millones de dólares solo en pérdidas en un año, en el último año. 14.000 millones de dólares en multas solamente en la administración Obama. Y unos ejemplos muy recientes, entre los cuales, bueno, voy a mencionar uno que es anecdótico, puede parecer casi un chiste, ¿no? El Departamento del Tesoro multaba con 100.000 dólares a Albert Foss, que curiosamente fue uno de los facilitadores de los encuentros de las delegaciones de Cuba a Estados Unidos, que luego han llegado a acuerdos, ¿no? Acuerdos como, por ejemplo, en materias como la aviación civil o la protección del medio ambiente, del medio marino, ¿no? Curiosamente, el de Estados Unidos le multa por no haber solicitado licencia de viaje a una persona que ha facilitado todo un proceso que supuestamente la Casa Blanca está apoyando. Bueno, pues vamos a conversar una vez más, desgraciadamente, sobre la necesidad que hay dentro de la solidaridad internacional para recordar que el bloqueo sigue ahí. Es la administración Obama la que más multa ha puesto a bancos y a subsidiarias de Estados Unidos en terceros países y a bancos que hacen transacciones con Cuba. Es decir, que hay una hipocresía, una falsedad. Yo creo que el artículo del doctor Esteban Morales está muy preciso, muy certero, en cuanto a calificar lo que realmente representa esta administración de Barack Obama, que, bueno, es la cara dulce, buena, escogida por los estamentos del sistema imperialista para engatusar a los pueblos, pudiéramos decir, y contrastándolo, lógicamente, con la administración anterior. Pero, en el caso del bloqueo, hay que decir, hay documentos desclasificados que muestran con crudeza lo que es la esencia del bloqueo, por qué se le aplica a Cuba y por qué es, en estos momentos, la política criminal más larga de la historia de la humanidad, ningún otro país del mundo. Estamos hablando de un país, una pequeña nación del Caribe, con poco más de 11 millones de habitantes, bloqueada por una gran potencia como Estados Unidos, una potencia económica, una potencia militar y que ha sufrido todo tipo de daño y el pueblo cubano ha enfrentado, ha sufrido y ha enfrentado esa política criminal de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la abrumadora, aplastante mayoría de la comunidad internacional representada en la Asamblea General, que pide una y otra vez cada año el desmantelamiento de esta política, esta administración de Barack Obama la mantiene. Hay una estrategia en esto. Nosotros podemos ver claramente que de cara a la opinión pública internacional parece ser que el presidente de los Estados Unidos actual es el que ha tomado medidas más importantes para el acercamiento, para la normalización de las relaciones de Cuba-Estados Unidos. Normalización que está en punto muerto. Hasta tanto no se desmantela esta política de bloqueo, hasta tanto no se devuelva el territorio ilegalmente ocupado a la base naval de Guantanamo, entre otras cosas, porque hay también las partidas millonarias dedicadas a alimentar a esa parasitaria contrarrevolución, los llamados opositores o disidentes, que sirven de triste peón a esa política de Estados Unidos. Es decir, que es una exigencia y cada vez hay que reforzar más esto de la comunidad internacional de la solidaridad con Cuba, que es también la solidaridad con América Latina y el Caribe. Es que hay que insistir en ello por cuanto esta administración parece ser que va a pasar de esa manera, haciendo creer que ha hecho grandes cosas en favor de acercamiento a Cuba y darle el testigo, pasarle el testigo al próximo presidente o la próxima presidente que coja, que arriba a la Casa Blanca. Y dejar todo así. ¿Para qué? Esperando, y eso lo hemos hablado en otros programas, que el reloj biológico, por ley de vida, no permita o no estén los líderes históricos de la Revolución Cubana. Ese es el momento que está esperando. Toda esta política es creando las condiciones, Estados Unidos está creando las condiciones para cuando, por ley de vida, ya la dirección histórica, lamentablemente, y lo vamos a sentir en el alma durante toda la vida, no esté físicamente ellos tener el terreno preparado para pretendidamente lograr sus propósitos históricos con relación a Cuba. Lo que no saben ellos es que las ideas no mueren nunca. Las ideas de justicia y el fervor patriótico y revolucionario de un pueblo, eso no lo pueden matar nunca. Tú mencionabas a Esteban Morales, ese gran profesor, politólogo, sociólogo cubano, su artículo Los engaños de Obama, donde dice que el presidente de Estados Unidos, posiblemente el actual, es el más demagogo, inconsecuente y mentiroso con el que nos hayamos podido tropezar, precisamente porque está utilizando el bloqueo como la zanahoria, el pan y la zanahoria, como ningún otro presidente de Estados Unidos con antelación, Iván. Sí, un bloqueo que además él mismo ha reconocido que no ha surtido el efecto que ellos esperaban, pero que aún así sigue vigente y hasta el punto de ser uno de los pilares de las negociaciones, y es curiosamente uno de esos pilares que no quiere tratar a Estados Unidos porque sabe que ahí tiene una gran baza. Mencionabas con el informe de Parrilla esos grandes cifras en millones de dólares que el país ha perdido, pero claro, además detrás de todas esas cifras están un montón de vidas, porque tal y como menciona el propio Parrilla, eso permea todas las capas de la sociedad, es decir, se trata de un impacto económico, pero que tiene su incidencia en todos los estratos de la vida cubana, es decir, en la sanidad, en la educación, en todo el trato comercial, el turismo, etc. Turismo, tanto así como lo mencionabas con el caso de esta persona, que fue incluso un facilitador dentro de las negociaciones y que sufrió una multa de su propio país por no haber sido categorizado dentro de una de esas 12 posibilidades que tienen para conseguir la visa y ir a Cuba. Un impedimento que se lo pone Estados Unidos, no Cuba, contra sus propios ciudadanos, así que también a la hora de cuando ellos mencionan que en Cuba no dejan salir a la gente, pues igual es Estados Unidos donde no dejan salir a la gente, al mismo tiempo que tampoco dejan entrar a otra. Y yo creo que eso es una de las maneras en donde en el marco de las propias negociaciones se están viendo cuáles son los puntos intransigentes que quieren mantener así a largo plazo, como decía Lázaro, para ver si se juega el desgaste o si Cuba dobla la rodilla. Y yo creo que obviamente lo están viendo que por ahí no se pasa, es decir, Guantánamo es innegociable y que no se levante el bloqueo también es innegociable. Y ahí es donde justamente están siguiendo adelante. Yo creo que una de las cosas que también a mí por lo menos me produce un cierto miedo es las próximas elecciones que hay en Estados Unidos. En pocos meses tenemos unas elecciones donde va a haber, siempre sabemos que las diferencias entre demócratas y republicanos no son tan diferencias como ellos quieren pintarlas. Pero estamos hablando de un sujeto que particularmente, bueno, ya sabemos cómo es Trump, por no decir aquí una mala palabra, pero creo que eso sí que pone en peligro todo el proceso de negociaciones. Así como si Hillary Clinton sigue un poco la línea de Obama, aunque también va a cambiarla porque las estrategias son distintas y como habíamos comentado, Obama ha sido como ese alma caritativa que va por ahí repartiendo democracia y también vemos cómo la va planteando. Creo que ese va a ser un momento muy clave en cómo se van a producir esas negociaciones. Y eso, claro, el que justamente Cuba haya mantenido su postura en todo momento está demostrando cuáles son las líneas políticas de los propios países. Dentro de uno que está jugando a ver qué pasa, a ver por dónde puede sacar mayor rentabilidad, haciendo una estética de la propia política, una Cuba que se ha mantenido firme en los principios, es el primer día que se plantearon en las negociaciones hasta el día de hoy y así continuará. Indudablemente es un gran desafío, ya lo hemos dicho, la guerra cultural y política y de las ideas hoy es más compleja que nunca porque hay también gente en Cuba que se deja engatusar de alguna manera por ese discurso falso de Obama y de sus colaboradores, pero en Cuba se acepta el reto, lo mismo que se acepta el reto de Internet y se acepta el reto de las inversiones porque no queda otra y se acepta el reto del turismo porque en su momento comenzó como uno de los pilares de la nueva economía, no porque se quisiera sino porque se ve obligado el país y son retos que tiene que afrontar Cuba. Sí, son retos que, bueno, ahí está también lo que es la revolución cubana y la solidez del proceso revolucionario cubano y sobre todo la verdad, la validez y la verdad de este proceso por cuanto se han empleado todas las tácticas, todos los recursos, todas las estrategias y sin embargo hay revolución y va a seguir habiendo revolución y va a seguir habiendo pueblo que defienda esas ideas y que defienda un proyecto social emancipador como es el proyecto socialista y revolucionario cubano. Pero no cabe duda que está también el turismo, bueno, turismo, no se puede decir turismo en estos momentos porque también hay que decir el turismo norteamericano está muy limitado, son 12 categorías únicamente las cuales los ciudadanos de Estados Unidos pueden viajar a Cuba, no pueden hacer turismo como tal, pero bien, está incluso planteado en la antigua ley Torricelli de 1992 este doble carril, ¿no? Pensando con la idea, es que una idea mesiánica en que lo sabe de los estrategas de Estados Unidos en que los ciudadanos de Estados Unidos, sus turistas, todas las personas que vayan a Cuba van a transmitir, van a impregnar al pueblo cubano democrático. Esa es la idea y que va a cambiar, que va a dar traste con el proyecto revolucionario cubano. O sea, esa es parte, es un elemento de la estrategia de Estados Unidos para con Cuba. Pero ahí está la solidez del pueblo, o sea, se ha asumido retos importantes y se ha vencido. Es decir, que este es un reto más y el país está preparado para eso y lo está demostrando, lo está demostrando cada día y hay que ver la juventud, cómo defiende la revolución y sobre todo las ideas que tiene para seguir defendiéndolo y seguir construyendo y el pueblo en general.